Buenas noches, soy Topaz Mercury de Caballero 5 Soles. Hoy les voy a mostrar el top 5 de los monstruos más terroríficos de las películas, según mi opinión. Espero les guste. Número 5 Balak Comenzamos con Balak. Su gran aparición fue en su película La Monja. No se los recomiendo muchachos, fue malísima. Pero regresando al poderoso demonio, él tiene 38 legiones de demonios menores a su disposición. También tiene un gran poder que es manipular a las serpientes estilo Lord Voldemort. Tengan mucho cuidado con Balak. Si él se quiere aprovechar de tus deseos, de tus problemas y de cualquier cosa para manipular tu alma, te va a ir muy mal con él muchachos. Mucho cuidado y no se acerquen a él. Se los recomiendo. Top número 4 Bagul, el monstruo y demonio de la película Siniestro. Bagul, el antiguo demonio babilónico que consume las almas de los niños. En la película podemos notar cómo se va apropiando de las almas de los niños a un grado que hacen que maten a sus propios padres. Es uno de los demonios más antiguos, ya comentado de Babilonia. Él es poderoso, es peligroso y tengan mucho cuidado con él ya que tratará de llevarse a sus hijos, a sus sobrinitos, a quien pueda. El demonio rojo, insidios. Número 3. El demonio rojo, su objetivo principal será robar tu energía y capturar tu alma en una guarida interdimensional. Como pueden ver, su presencia es imponente, demoníaca. Cierto estilo con Darth Maul de Star Wars, diría yo. Y realmente es un demonio que te comerá y te comerá hasta quedarte sin un rastro de alma. Top número 2. Jíper Creeper. Jíper Creeper, conocido como el demonio, es una criatura sobrenatural que aparece cada 100 años. Lo pueden ver aquí de manera terrorífica. Este monstruo, que realmente no sabemos aún su origen, tiene el deseo de, ahora sí, comerte y quedarse con alguna parte de tus órganos. Su casa es esta pequeña iglesia terrorífica donde pasarás el resto de tus días. En el poblado de Derry, donde sucede eso, la película, podemos ver estructuralmente al ESO de 1990, más terrorífico, y al ESO de 2017, más psicópata y locochón. Obviamente ellos se convierten, o son, la araña que se puede convertir en tus miedos más terribles. Y ahora les dejo una breve reseña de lo que para mí es ESO. Y nuestro top número 1 es ESO, el payaso diabólico, el payacho tenebroso. Este es una adaptación del libro de Stephen King. La primera fue en 1990, con una pobre araña de final. Y la segunda fue en 2017, que se adaptó en primera parte, segunda parte, con un nuevo elenco, nuevos chicos, nuevo payaso asesino. Realmente es uno de los payasos más tenebrosos que ha existido. En mi opinión personal, el payaso del 1990 daba mucho más miedo que el de 2017. El de 2017 parecía más asesino o psicópata en serie, pero creo que valía la pena. Es una muy buena película también la del 2017. La de 1990 era más una serie que se fue acompletando en hora y media, hora y media, y juntaron una película. Pero realmente era una serie que se dio en algún canal de Estados Unidos. El payaso se puede convertir en lo que tú quieras. Si nunca has visto la película, puede convertirse en cualquier miedo que tú tengas. Se va a convertir, por ejemplo, en la película, los chicos le tienen miedo a zombies, a momias, dependiendo el año. Pero se convertía en lo que te daba más miedo. Y en mi caso personal, pues yo le tenía miedo mucho a los payasos por esa película, la de 1990. Y me identifico con todos los chicos que le tienen miedo a los payasos en este octubre de terror. ¡Mua! 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 ¡Mua!